Los tiempos ya llegados son, y Dios los día brevió, espronta la consumación de las fieles promesas que anunció. Jesús el reino tardará, vendrá de ciego con poder, su pueblo santo al verlo le dirá, Señor amado sin ver. Los que se vieren al Señor, con gloria aparecerán, en las moradas de amor, con el sol ellos resplandecerán. Jesús el reino tardará, vendrá del cielo con poder, su pueblo santo al verlo le dirá, Señor amado sin ver. Quien tengo oído para oír, oirá al Espíritu de Dios, y habla de buen porvenir, preparado a los santos del Señor. Jesús el reino tardará, vendrá del cielo con poder, su pueblo santo al verlo le dirá, Señor amado sin ver. Jesús el reino tardará, vendrá del cielo con poder. Señor amado sin ver.